Música Hola, bienvenidos a un nuevo video para las personas que son nuevas Mi nombre es Tatiana Campos Y pues miren, nos encontramos aquí, verdad En mi hogar de la ciudad Y pues vamos a hacer lo que es Este, un desayuno Bueno, Jenny no ha venido Porque cada quien lo vamos a hacer por aparte Porque cada uno cocina totalmente diferente Porque a mi no me gustan las cosas así como con cebolla Entonces vamos a Yo voy a hacer lo que son Este, como se llama Una tomatadita Más yo voy a hacer lo que Eso, este Saben que ahora que vivo Sola no me gusta como que se desperdicien las cosas Porque en realidad soy como que muy cuidadosa con todo Y otra de las cosas Y creo que no solo a mi me pasa Sino que también a las personas Que son armas de calma Así como por ejemplo a Nile Anita Rodríguez O sea, que no les gusta Que te den un gran desorden en la cocina La verdad es que no tengo 100 grados por el momento O sea, estoy aquí Prácticamente Sola Mira, miren Yo voy a empezar por picar el tomate Porque voy a hacer una tomatadita Yo no sé que va a ser Jenny Yo solo Tengo aquí como que lo más necesario Como huevos Este, como se llama Como que las cosas más principales Mira, no sé si les pasa, verdad Que de repente O sea, que cuando O sea, ya vivís solo Que no te gusta Como que se hagan desperdicios de cosas Por ejemplo O sea, como que usar la medida correcta Del aceite O sea, como que no desperdiciar absolutamente nada O sea, porque créanme Que a mí no me gusta que de repente Quede así como que Como que el desorden O sea, no me gusta eso Ay, pero Porque esta cocina no me da Encuentro lo es Entonces Yo siento que Cuando ya viví solo Es como que comprender ciertas cosas Pero como que no le llega el gas Y es Entonces Entonces vamos a poner ahorita La ollita Porque la acabo de lavar Está un poco mojada Entonces vamos a poner allí Como que Como a que se seque Bueno En todo En todo eso No se ve como que picando el tomate La verdad es que A mí me gusta Como que bien De sequita La tomatadita Creo que Creo que Primero me debería hacer los huevos Fíjense la verdad Ya Bueno Es que como no he utilizado La pacerola Entonces Vamos a hacer lo que son los Los huevos Obviamente que cuando la cacerola Está mojada Vos sabés que no puedes echar aceite Así Entonces Yo voy a hacer así como Yo voy a hacer como que Huevitos Con Tomatadita Y todo Entonces Yo Yo no sé que va a hacer Jenny Porque yo tengo salchichas Frijoles No tengo Pero una señora Vecina me dijo Que me lo iba a regalar Porque como Una ciencia Se encuentra con gente Bueno Y como les decía La verdad es que Siento que nada más Tenemos que ocupar así como que Como que lo necesario O sea No me gusta el desperdicio De aceite Que no sé qué No me gusta Y en realidad Ahora como que también Como que ya no estoy comiendo mucho Y todo eso Bueno Yo voy a hacer un huevo estrellado Aunque creo que Con mucho aceite Le eché Dicen que para hacer El huevo estrellado Hay que esperar Que la cacerola Este Caliente Y todo eso Entonces yo voy a hacer Eso Saben que Que no sé Si va a salir bien Ver 100% Porque no sé Si va Este Como que me van a lograr ver Porque Como obviamente No tengo quien me grabe Pues me gustaría Que me grabaran Hasta por aquí Por las piernas Entre otras cosas Que Lucas Me puso ahí un reto Para las personas Que han visto Nuestros amigos Saben de que Lucas La verdad Como no estoy comiendo mucho Voy a hacer nada más Como que un huevito estrellado No voy a hacer Como que mucho Saben que Cuando uno Empieza así como que A vivir solo Hasta comprar un sartén Es algo que te da Como se llama Una gran alegría O sea porque Es como que Un gran logro Para ti Yo normalmente Suelo echarle Como que Unos granitos De sal Y tengo Fíjense que a veces Me pasa Que tengo cosas aquí Pero La regalo Porque obviamente No se pueden desperdiciar Pues hay gente Que las necesita más Más que ellas Entonces Para que no se arruinen Y como no le voy a dar Vuelta al huevo Le voy a poner Unas cacolitas Para que con el mismo Vosport de repasador Se pueda coser Fíjense que Me ha pasado Que No sé si a ustedes Les ha pasado Que se me han picado Así como unas hojitas Porque las he dejado De repente Con sal Con Con cosas así Entonces Obviamente Es que Es que Me ha pasado eso Fíjense que la verdad Es que Siento así como que Muy bonito Y Es grabar Pues Porque es algo Que a mi me gusta O sea Es algo que Prácticamente Yo lo hago Porque me gusta Y porque me pagan En verdad Y quizás Algunos están Me equivocados Porque O sea No es que gano El gran montón O sea No gano El gran montón O sea Es bien poquito Lo que YouTube Me paga a mi Pero simple Y sencillamente Lo hago con mucho Farines Pero algún día Puede ser grande El orden Como les estaba contando En el día anterior O sea Que los pocos Que el croce Está mucho tomate Bueno Bueno No proseguía Ni quiero hacer Como una tomatadita Bueno Bueno Miren El huevo Como que A mi Me gusta Como que Como que Bien cocido Pero no sé Si se me puede Quemar Es que la cosa Es que me da miedo Darle huevo Porque creo Que se me pegó Por parte De mi pecho Es que como Yo Era una cosa No me gusta Como que Como que Se me Partísima Nada más Se me pegó Estaba muy Lo voy a dejar Así como Cociendo un poquito Más Para Para este Como se llama Para poder Echar el tomate Y todo Entonces Vamos a sacar Como que Un platito De aquí Vamos Yo ya Obviamente Pues viene Y va a Refrir nada más tarde Porque Ella va a venir Más tarde La que va a venir Ahorita Porque Ahorita está Súper temprano Lo que pasa Es que yo Me puse A hacerla Como para Ganar tiempo Y todo eso Entonces Miren Aquí ya Está mi Como Mi huevita Creo que Le voy a Le voy a Tener Trabajar Bueno Vamos Ahorita Aquí Pero es como Que un término Miren En realidad Como les digo Va que Esto de De vivir sola Como que De repente Me enseñó A ser como Independiente Y todo Ajá Unos segundos Nada más Lo voy a mantener Ahí Porque Tampoco Quiero Que Que Me queme La Llenita Vaya Ya Ya saqué Mi huevita Y todo Hoy voy a Hacer Lo que Es una Tomatadita Así que Yo voy a poner Un poquito De tomate Como les decía No estoy Comiendo Lo que Es Bastante Entonces Vamos a Dejar Lo que Es Tom Tom Pero Voy a Meter En el 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 Así que Miren Aquí Estamos Nosotros Lo que Hacemos Mientras La Matadita A mi Me gusta Como Así Como que Mucho Lo picante Entonces Al final Como que Lo voy a Echar Chino Me gusta También Como que Como que Que el Tomate Quede Como que Bien Aplastadito Entonces Obviamente Pues Lo voy a Hacer Con Un Este Como que Lleva Con Una Con Un Vasito O Con Esto Creo Que No No Porque La Verdad Que Le pensaba Echar Más Aceite Pero Va Queda Como Que Muy Grasoso Y Mejor No Se Quede Así Mejor Que No Porque Obviamente Que La Grasa Nos Hacemos Engordar De Peso Saben De Que Ayer Me Pese Y He Bajado Lo Que Es 11 Libras O Estaba Muy Gordito Y Todo Pero Ojalá Primeramente Dios No Pueda Mantener Miren La Mundo Y Todo Mundo De Todo Tipo De Suscriptores Verdad Y De Repente Hay Unos Que Como Que Se Creen Que Es Autoridad De Cómo Que Hacerte Ciertas Cosas Y Creo Que Mucha Sal Echen Bueno Miren Yo La La Atomatadita Le Voy Echar Así Como Que Con Con O Sal Mejor Porque Creo Que No Se Va Con Se Me Bien O Le Entonces A Mi No Me 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 Así Que Yo Le Voy Echar Un Poquito A Chile Porque No Tengo Chile De Para Echarle Le Voy A Un Poquito Chile Así Que Nos Vamos A En El Próximo Cuando Yo De Se Que Esté Preparado Bye Próximo